Después de la adhesión el 18 de diciembre, nosotros hemos estado trabajando, conjuntamente con la Concejalía de Urbanismo, muy importante, y de Patrimonio, con presentar las memorias valoradas de las 10 actuaciones que hemos solicitado para edificar. Les recuerdo la ampliación del Colegio de la Valla, la ampliación de tres aulas de infantil en los colegios La Galia, Garroferst y Valverde, la construcción de un nuevo Centro de Educación Especial Virgen de la Luz, la construcción de un colegio número 37, ampliación de dos aulas en el Instituto de Monserrat Roch, la construcción del gimnasio en López Orozco, la construcción de un comedor escolar en el Colegio Jaime Valmes y reparación de cubierta salón de actos y comedor del Colegio El Palmeral. Tengo que decirles que también pedimos la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas, pero se nos denegó, ya que la primera fase, por decirlo de alguna forma, de este programa, es para la construcción de infraestructuras en educación obligatoria. Entonces, la consejera ha priorizado eso antes que otros proyectos. Esta ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas se podrá presentar en una segunda fase, cuando ya se hayan paliado las necesidades en la educación obligatoria. Lo que hay que decir es que el programa edificante está en marcha, pero sí que es cierto que somos un municipio que ha pedido mucho. Ha pedido mucho porque había muchas necesidades. Hay otros municipios que han pedido menos y han ido un poco más rápido, pero nosotros, la verdad es que había muchas necesidades que había que contemplar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!